Oye, Mari Carmen, pero ¿viene el del seguro a pagarnos la indemnización o no? Chico, ya vendrá. ¿Qué tiene que pasar por muchas casas? Lo que pasa es que tiene que pagar. Si tuviera que cobrar, tardaría menos. Oye, esta sí se ha operado. Si está deformada, perdida, se parece un monstruo. ¿Esta se ha operado? Sí, ¿no la ves? ¿Qué no es ella? Estas tetas no son suyas. Ah, esta fue a la que se le reventó una teta en un avión, ¿no? No, esa es otra. Lo que pasa es que cuando se operan, te hacen todas iguales. Ah, sí, sí. Mira esta que morro se ha puesto. Pero bueno, pero esta se murió ya, ¿no? Sí, esta se murió. Esta se casó con un cubano que luego le robó todo el dinero. ¿No se hablaba con los hijos? Madre mía. ¿Y este quién es? Este, este, este. Es el presentador del Sálvame. Este ahora se va a casar con su novio. ¿Ah, que es gay? Pues claro que es gay. José Miguel, que no te enteras de nada. Chico, no sé. Mira, a mí a este le tengo un asco yo que para qué. No me preguntes por qué. A este futbolista. No puedo con él, de verdad. Pues me acuerdo el día ese que le dieron el premio que subía a la palestra y dijo ¡Sí! ¡Sí! Pero venga, después que pareces un burro hablando. Sí, sí, daba mucho asco. Sí, mira, y este ha salido de la cárcel. Está más joven que cuando entró. Sí. Mira, este sí que me cae bien. Esto es graciosete. Sí, es que este es de una familia de payasos de toda la vida. De una familia de payasos de toda la vida. Ay, qué bejo. Sí, sí. Iniciando informe de invasión para Nave Nodriza. Hoy me he dado cuenta que Mari Carmen se conoce la vida de casi todos los habitantes de su planeta. Sabe con quién se han casado, si se han operado, a qué se dedica su familia. Yo también quiero saber la vida de todos. Oye, estos del seguro se han olvidado de nosotros. Chico, que ya vendrán. Ay, este sí está gordo. Ay, vaga. Esas tretas no son suyas. Pero claro que son suyas. Y este es el paquirrín, el hijo de la pantoja. Está deformado, parece un monstruo. Este se ha operado, ¿no? Que no se ha operado. Lo que pasa es que tiene gota. Ay, esta, qué delgada está. Esta estuvo en la cárcel. Esta estuvo en la cárcel, sí, pero consiguió fugarse. Pero que van a estar en la cárcel. Si esta es la que gana Operación Trufa, la rosa de España. La que estuvo en la cárcel es la pantoja. Claro. Uy, este qué guapo. Este se casó con un cubano y le robó todo su dinero. ¿Este es gay? ¿Pero qué va a ser gay si es Albertino Osborne este que hace entrevistas que van todos a su casa? Este es de una familia de payasos de toda la vida. ¿Pero qué van a ser payasos? Los Osborne eran ganaderos, me parece a mí. A este le reventó una teta en un avión, ¿no? ¿Pero qué le va a reventar la teta en un avión? Eso fue a Lana Obregón. Es que se operan y parecen todas iguales. ¿Pero cómo van a ser iguales Bertino Osborne y Lana Obregón? Lana Obregón es la que se casó con el lequio. Ay, a ese le tengo un asco y no me preguntes por qué. Sí, yo también. Conocer la vida de todos es mucho más trabajoso de lo que pensaba. Pero creo que me conozco a casi todos los habitantes de este planeta. Seguiré informando. Ay, va, que viene el del seguro, José Miguel. Hombre, ya era hora. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, señor agente? Bueno, he estado revisando las pólizas. Está todo bien, ¿eh? Precisamente vengo a traer la indemnización correspondiente. Esta está en la cárcel. Sí, pero ¿qué dices, Ete? No, 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 indudablemente me está confundiendo con otra persona. Yo en la vida he estado en la cárcel. Esas tetas no son suyas. ¿Cómo que no son mías? Este se ha operado. Bueno, sí, hace unas semanas de una hernia inguinal, pero la verdad es que no entiendo dónde va a parar todo esto. No, 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 la haga caso. Continúe, continúe, por favor. Continúe, continúe. Deja hablar a este señor, Ete. Como les decía, vengo a traer la indemnización por la riada. Este es gay. Ete, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Este se casó con un cubano y le robó todo su dinero. Perdone, pero yo llevo casado con mi señora 15 años, ¿eh? Y hemos formado una familia con tres hijos. Este es de una familia de payasos de toda la vida. ¿Cómo? No, perdone, perdone, que se está confundiendo con otra persona. Eso de Ete, que te estás confundiendo con otra persona. Es que se operan y parecen todos iguales. Continúe, continúe, por favor. Siga, siga, siga. Mire, bueno, como les iba diciendo, he traído un cheque que cubre la indemnización. A este le ha reventado una teta en un avión. Esto ya se está pasando de castaño oscuro, ¿eh? Míralo, si está todo deformado, parece un monstruo. ¿Sabe lo que les digo? Que ya ni cheque, ni indemnización, ni nada. Esto es inconcebible. Espera, 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 oiga, pero... Oiga, 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 oiga... ¿Qué es que tengo un asco? No me preguntes por qué. Finalmente, oye, y Mari Carmen se han quedado sin el dinero de la indemnización. Envío foto del cubano con el que me he casado. Es guapo, ¿verdad? Me ha robado todo mi dinero. ¿Qué es lo que me ha quedado? Necesito que me mantéis más dinero para operarme las tetas y los morros. Más. 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 Más.